En julio y pago en tres cuotas, en tres partes. ¿Cómo es esto, Esteban? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Lore? Sí, bueno, se anunció ayer en el volatil oficial el nuevo aumento en la medicina prepaga a partir de julio. Recordemos que viene aumentando la medicina prepaga periódicamente. El último aumento fue a principios de mayo. Se había anunciado a fines de marzo. Siempre pasa un mes entre que se anuncia y se hace operativo el aumento porque las prepagas tienen un mes justamente para informar las nuevas tarifas a sus afiliados. Y lo que se formalizó ayer fue un aumento del 17,5% que va a operativizarse a partir de julio en tres cuotas. Julio, agosto y septiembre. Esto, digamos, marca el camino para los próximos meses. Tenemos un 5,5% de aumento para julio. Ya sumamos. Un 6% adicional para agosto y otro 6% para septiembre. Perdón, te decía que el 5% tuvimos un primer aumento, un 5%. Sí, tuviste febrero un 5%, que en realidad lo que dijo el gobierno fue, bueno, esto se acuenta 2018, esto para cerrar 2018. Está bien, no importa la explicación. Exacto. Aumentó la prepaga. Exacto. En mayo tuviste otro aumento de 7,5%. ¿Y ahí qué explicaron? Este, no, esto, esto ya 2019. Y esto que viene ahora también es 2019. Cuando llegue septiembre y pagues la última parte del aumento, la suba acumulada durante 2019 va a ser de casi 33%, más la de 2018. Hay que decir que viene debajo de la inflación la suba de la medicina prepaga. Sí, pero igual es mucho, suman un 33% porque no va con los salarios. Bueno, esta es la cuestión. Los aumentos se definen por los costos, supuestamente, de los operadores, de las empresas. Las empresas van al Ministerio de, bueno, ahora es Ministerio de Desarrollo Social, antes era Ministerio de Salud, la Secretaría de Salud, presentan sus costos y ahí el gobierno decide autorizar los aumentos y lo que hace es esto, darlos en cuotas para que no peguen muy de golpe en el bolsillo. Por supuesto que esto va a agregar presión a la inflación en momentos en los que el propio gobierno intenta despejar cualquier ruido que sume más inflación a la que ya venimos teniendo. Recordemos que, lo decíamos el otro día, acaba de postergar la implementación del impuesto a los combustibles justamente para que no aumente tanto la nafta a partir de junio, o sea, del sábado. Dilató también aumentos en las tarifas, postergó algunos, dilató el aumento del gas, también lo coteó. Bueno, son todas distintas cuestiones que están ocurriendo que tienen que ver con inflación, que tienen que ver con bolsillo y de alguna manera también tienen que ver con la caída del consumo porque cuanto más gastes a estas cuestiones, menos vas a tener plata para destinar a otras cosas. Y esto se nota mucho también en la medicina prepaga. Está cayendo la cantidad de afiliados. Claro, se van al hospital público. Se van, sí, o a la obra social, o al hospital público, o te bajás de plata. Bien, gracias.